Un rockstar te cuenta todos los detalles de la fecha y hora de estreno del capítulo 1117 del anime One Piece, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Monkey de Laffy, un joven valiente con el sueño audaz de convertirse en el rey de los piratas. Acompañado por su intrépida tripulación, lo sombrero de paja, Laffy se embarca en una travesía épica en busca del legendario tesoro conocido como el One Piece. En su viaje, enfrentan desafíos increíbles, luchan contra formidables adversarios y desentrañan los secretos de su propio pasado. Esperamos que el próximo capítulo de One Piece se emita el domingo 25 de agosto de 2024 en Crunchirol y de acuerdo a tu país se estrenará en el siguiente horario. En España se estrenará a las 9 y 30 horas, en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile se estrenará a las 5 y 30 horas, en República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Paraguay, Bolivia y Cuba. Se estrenará a las 4 y 30 horas, en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú se estrenará a las 3 y 30 horas, en El Salvador, Guatemala, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y finalmente México se estrenará a las 2 y 30 horas. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios y qué expectativas tienes para este episodio, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Petition Rockstar Resume, cabe aclarar que es contenido totalmente diferente al que se ve por aquí es más temas de celebridades y datos curiosos. Hasta pronto.